hola a todos un saludo y bienvenido una vez más al canal aquí estamos en otro día más de pesca submarina aquí estoy en las torres de padre island como el lugar que suelo venir el agua está muy buena y nada me viene por acá así que estando en la torre acabando de atacar mi fusil le doy play a la cámara porque la vez pasada se me escapó una barracuda que no pude grabar ya que no estaba grabando en el momento que llegué a la torre y nada le di play y se me apareció esta barracuda de muy buen tamaño y vino directo directo no estaba yo de hecho de ahí todavía estaba respirando por el desnorte desbloqueé el arma como siempre me ha pasado varias veces que se me queda bloqueado el seguro y aún así le logró hacer el disparo aquí en el forzajero ya se mete en la torre y vuelve a reventar lo que es la línea como me pasó la otra vez que perdí la barracuda pero aquí me pasó algo diferente cuando yo estoy recogiendo la línea rota me entra la barracuda con todo y me quedo viéndolo porque o sea no me no me dio reacción para irle a quitar la barilla o irle arriba tratar de recuperar la pieza nada me quedé viendo y vi como se siguió nadando tranquilamente con todo y varilla así que nada perdí la primera oportunidad de pesca nada porque aquí lo dejé y me fui hasta mi jetki y cogí mi segunda escopeta para continuar con la jornada de pesca así que nada lo voy a dejar con la jornada para que vean como estuvo todo bueno y aquí ya me regreso con mi segunda escopeta y ya me pongo en función de hacer mi primera bajada que es una bajada que yo hago para ir explorando a ver por donde se están moviendo los peces y me tiro a la torre y me llamó la atención este pez que me puse a grabarlo aquí para relajar un poco ya que no había empezado con el pie derecho como decimos y estaba un poco alterado un poco descontrolado así que me puse a grabar aquí los peces y hice una pequeña arneja aquí para calentar los pulmones y empezar ya con lo que es la pesca ya aquí ahora sí ya estoy ya listo ya con mi segunda escopeta y me estoy preparando para hacer mis primeras capturas las capturas de hoy no ando buscando ningún pez en específico estoy buscando peces para freír ya que tengo unos palientes que están ahí en la playa y queremos hacerlos fritos ahí mismo en la arena así que voy a dejarlo con los vídeos para que vean como estuvieron todas las capturas estos son los peces más o menos que ando buscando ya que no necesito otro tipo de pez en esto yo le voy a sacar lo que es el filete para hacerlos empanizado en la playa y más o menos que lo que queremos hacer allá en la playa cuando esto así que estoy cogiendo este pez que se muestra muy bien para ese tipo de preparado que voy a hacer así que estoy con estos peces yo sé que mucha gente dice oye que este pez es que no, este pez a mí me gusta por eso es que yo lo capturo siempre y si ven el vídeo hasta el final van a ver cómo los preparamos y si ven el vídeo Bueno, aquí veis el disparo a ese chepejero y se trabo en la torre, así que tuvo que soltarle el casete, tuve que ayudar al casete a salir, ya que esta escopeta tiene una falla en el cabezal, te traba la línea y te hace un masaje en un plástico que tiene y se pone muy dura la línea, tienes que estar siempre pendiente de eso ya que el casete no te trabaja óptimo, óptimo, también el casete no es de muy buena calidad, me he ido fijando que el casete no es muy bueno, estos son los de Hummerhead que venden aquí en Estados Unidos, después voy a ver si me consigo uno de Espetón, que es la marca que me gusta, que es la escopeta y es la que le queda bien alta. Aquí bueno, nada, me fui al carro, después de esto lo que hice fue destrabar el chepejero, me lo llevé al Yeski y me cambié a la Cherokee ya que la línea de la segunda escopeta, en el roce con la estructura se me dio un poco y no quise seguirla usando ya que se podía perder la segunda varilla y no quería perder más ninguna varilla en este día de hoy. Empecé todo muy bien con la Cherokee y cuando ya había hecho un par de carturas con la Cherokee, se me empezó a trabar el mecanismo, esto yo lo escuché cuando al principio me compré esta escopeta, tuvieron mucha gente que tuvieron este problema, a mí nunca, hasta este momento nunca me había pasado, solamente me pasó una vez que yo compré una goma que tenía un coeficiente hasta el 500% y no lo llevé al 500%, lo dejé en el 450% y la escopeta tenía un retroceso bestial, la varilla se doblaba, hacía un alto porque la tensión que le estaba haciendo a la goma, la varilla hacía que la varilla se arqueara, o sea, no me gustó y el mecanismo tenía este mismo problema que sentía aquí, tú apretabas el gatillo para hacer el disparo y se te quedaba el gatillo muerto, o sea, no apretaba. Zapima la hace eso, cuando tú pones el dedo sobre el mecanismo de Zapima y lo dejas mucho tiempo el dedo puesto sobre el gatillo, suele hacer ese mismo problema, cuando apretas el gatillo se restarta el disparo y no dispara en el momento que tú quieras, pero esta empezó a ponerse duro el gatillo, de hecho fallé un tiro que le hice a una cubera, se me fue porque cuando disparé, disparé erróneo, ya que en el momento que la tenía tiro, no salió el disparo, así que fallé ese tiro con la cubera que atrapé también, me costó un poquito de trabajo, de hecho yo ahí me fui a ver si es que el seguro se había cobrido y estaba bloqueando el mecanismo, pero no, era la escopeta la que se estaba atrapando, no tenía sentido porque, o sea, yo cuando vengo siempre del mar, le hago servicio a las escopetas, les pongo aceite y hasta ahora nunca me había pasado, no sé qué pasó, pero lo que sí les puedo decir es que la Cherokee me falló, así que tuve que dejarla, la pesca ya y me voy a terminar con las actividades, ya que se hizo imposible en la pesca, o sea, no estaba fluyendo las cosas, aquí ahora se van a fijar en esta captura, como ya va empeorando lo que es la sensibilidad del gatillo a la hora de hacer los disparos, en esta cubera no se me fue porque en realidad estaba, quería, no quiso irse, ahí aprieto y no se va, no se va la lanza, revisé ahí, ven y aprieto, ahí estoy apretando, apretando con todas las manos, hasta que logro hacer el disparo y la logro capturar, porque estaba para mí Bueno y aquí sigo insistiendo, aquí me tiro aquí donde había unas cuberas que estaban nada, estaban bastante buenas, tenían buen tamaño, me tiro a ver si las puedo capturar y me encuentro con que ya el mecanismo estaba tan lento y tan retardado, que no puedo disparar en el momento que quería, así que terminé fallando, el disparo, ya que la escopeta no disparó en el tiempo que necesitaba para poder hacer el tiro bien hecho, ahí como ven estuve a punta, a punta, a punta, hasta que la varía se me va en blanco completo, no le llegué ni tan siquiera a usar el pelo, nada, tenía que seguir insistiendo, porque todavía no era suficiente que estaba, porque ya llevaba para todos allá, así que nada, al final acabamos bien, porque con el que pesqué funcionamos todos, o sea, pudimos compartir entre todos y al final la pasamos bien, este es el pescadito que le estaba hablando, que había cajado en la lanza, que cayó por accidente, porque estaba, parece, detrás de la cubera y cayó en la lanza, bueno, seguimos en la pesca, bueno, y aquí me tiro detrás de esta barra cuba, el objetivo mío aquí era sacarla de la estructura, me funciona de maravilla, ya que quería dispararle en mar abierto, para que no se me pueda enredar en la torre, y voy a perder la captura y la varía, perder otra lanza más en el día de hoy, así que la logro sacar, pero en los momentos que trato de accionar los mecanismos para disparar, no sale el disparo, de hecho tengo que apuntar hasta la escopeta con dos manos, y ya, aborto la pesca, ya que estaba imposible pescar de esta manera. Estos son los chepehead, aquí le pusimos un relleno, ¿cómo que se llama eso?, un empanizado, para hacer las minutas, ahora van a ver cómo queda esto, por eso cogí este tipo de pesca, porque lo que estaba buscando era hacer minutas. Las dos, las dos. y aquí tengo ya la minuta hecha ya, esta es la razón por la que yo cojo los chefe bueno y ahora si ya que tenemos la barriga llena, disfrutamos de la pesca, a entrenar un poco el niño que lo estoy poniendo a ver que nade un poco para que vaya creando un poco habilidades en el agua a ver si en un futuro sigue lo que es la pesca submarina así que bueno nada, esto fue todo de hoy, si les gustó el video no olviden suscribirse al canal, darle un like, compártelo para que más personas lo vean, así que nos vemos en el próximo video, voy a decir que hasta la próxima